...importantes del Uruguay para estar con nosotros. Juntate, Carlitos. Qué gusto tenerte acá. Esperá que me recomponga un poco. Tráigame un vaso de agua o de algo, chicas. Bueno, chicas, he dicho. Bueno, chicas, con todo mi amor. Muchas gracias. Toma, Carlitos. ¿Cómo andás? Llegar de la serenidad de Punta Ballena y encontrarme con todos estos... estos focos, ¿no? Y bueno, así es la tele. Pero aquí estamos, mira, es un estudio que estamos nosotros solitos. Nos ve muchísima gente, pero bueno, todos nos ven con buenos ojos, con cariño. Y es un placer tenerte aquí, un artista como vos, Carlitos. No, ya te queremos mucho. Muchas gracias, ¿eh? Que ha venido. Vos vivís acá, vivís en Buenos Aires, ¿o no hay? Me he transformado en un pintor del medio del río. ¿En un pintor? Del medio del río, Dios mío. Porque estás en Tigre, ¿no estás viviendo? Como yo siempre decía que Gardel cantaba por dos bocas para comentar, y bueno, y Argentina. Tengo el taller en el Tigre y tengo el taller en Casa Pueblo. En Casa Pueblo, claro. Pero ahora estoy más de aquel lado, ¿sabes? Estás más en Uruguay, ¿no es cierto? Porque tenés chicos, chicos, de la tercera camada. Tercera camada, chicos. Tienes que ir a los colegios, ¿no? Vos sos el padre de uno de los chicos, ¿no? De Carlitos. De Carlitos. El padre Rodríguez. Vos luchaste muchísimo, ¿no es cierto? No bajaste nunca los brazos, ¿eh? Los hijos dan siempre trabajo. Así que te digo, y Carlitos dio bastante. Dio trabajo. Bueno, vamos a recibir ahora al resto de los amigos que han venido. Bueno, sentate, por favor. Vamos a recibir al señor Roy Harley, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Es ingeniero. Adelante, Roy. ¿Cómo estás? Bueno, se conocen todos, así que está de más mi presentación. Séntate, Roy. ¿Sos ingeniero? Ingeniero. ¿Y viajaron cuándo ustedes? Nosotros vinimos el viernes. Al viernes. Al viernes. Ajá, ajá. Gracias. ¿Y hacen cuántos años de la tragedia? 26. 26 años. Esto fue en diciembre, ¿no es cierto? El accidente fue el 12 de octubre. De octubre. No, el rescate, digamos. El 13 de octubre fue el accidente. El rescate fue el 22 de diciembre. Ajá. Y nosotros nos quedamos un día más. No todos pudimos salir en el avión, en los helicópteros, y nos tuvimos que quedar un día más con la gente del rescate, esperando a que viniera el segundo viaje de helicópteros. Ajá. Ayer me llamó China, zorrilla, pero me llamó por el tema, no sé si escuchaste al principio, de Walter Vidarte, que erróneamente se habló de la muerte de Walter cuando es inexacto, pobrecito, estamos tratando de comunicarnos con él en Madrid. Y me llamó China y me dice, pero Mirta, ¿qué pasó? Bueno, le expliqué. Le digo, mirá, mañana vienen todos los muchachos de los sobrevivientes. Ay, no me digas, no me digas. Bueno, los voy a ver. Así que le mandamos un beso porque salimos en directo en Montevideo a China, nuestra querida china, eh, china zorrilla. Bueno, y lo has superado bien, Roy, todo el... Sí, está perfecto. Sí, fantástico, ¿no? Todo muy bien. Fantástico me refiero al hecho de haber superado algo tan trágico. Y es un orgullo, a ver, después de lo que vivimos, estar hoy viviendo y poder contarlo. Mirá que mucha gente, muchos de los que estaban ahí en la colegre también, que pasaron momentos muy, muy difíciles y después, este, desgraciadamente en los últimos días fueron olvidando. Claro, porque una LUT mató a muchos también, ¿no? Una LUT mató y después este de a poco fueron muriendo al final. Yo era uno de los últimos que venía, ya el próximo me tocaba a mí, yo estaba muy, muy mal. ¿Estabas mal herido? Yo estaba, salí pesando 38 kilos. Oh, qué barbaridad. Este, y... ¿Y cuál era tu peso normal? Estaba pesando 83, venía a jugar el campeonato juguario de rugby. Casi 50 kilos, qué horror. Qué horror, Dios mío. Vos sabés que, les voy a contar, yo había leído el libro, pero ayer, esta madrugada, lo leí hasta las 4 y media de la mañana, viven el libro, y me impresionó tanto, tanto. Vi fragmentos de la película, que vamos a pasar también. Realmente es milagroso, ¿eh? A veces a nosotros mismos nos cuesta... También les cuesta, ¿no? Es cierto. Muy bien, los dejo un momentito, vamos a recibir a Carlos Paez Rodríguez, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Es pambicista, adelante, Camilo. Gracias. 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 ¡Bien! ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo te ha gustado? ¿Su padre? ¿Está bien? ¿Qué lo quiso? ¿Qué divino? Pero nos vemos un poco más tarde. Presentate, me dice, ¿te tuteo o no? Pero por supuesto, Carlitos, además nos hemos visto mucho. Qué elegantes se me han venido los chicos. Bueno, vos también. Gracias. ¿Sabes que yo tomaría agua así? ¿Quieres agua? Bueno, muy bien. Qué posible. Carlitos, ¿cómo va todo? Sos publicista, ¿eh? Soy publicitario. Trato de ponerte lo que más pueda en tu tanda. Sí, en Uruguay, qué divino. Muchas gracias. Sí, de hecho tenemos un producto de Ipusa. Ipusa es una papelera, que acá es papelera del Tata. Ah, sí. ¿En mi horario? Sí, en tu horario. Salimos en directo, ¿no? En Uruguay, en Montevideo. Qué linda corbata tenés, Carlitos. Ecológica. Es divina, en serio. Sí, con yo pajarito. Sí, ya veo. Y patita. ¿Y ustedes han vuelto a leer el libro, Viven, por ejemplo? ¿Han visto la película nuevamente o no? Sí, yo la película la vi como veinte y pico de veces. ¿Ah, sí? Y el final de la película, porque es algo que me impresionó mucho, porque es un poco, si vienes al revés en la película, tú bien sabés, tu marido era director, como a veces hay que cambiar algunas cosas para que se puedan hacer en el cine, pero el final de la película para mí es... Los helicópteros aparecen de abajo, en la realidad aparecían de arriba, pero esos, como yo digo, esos dos pájaros de libertad, porque yo los veía como dos... Después de 70 días de no ver absolutamente nada, aparecen esos helicópteros y, bueno, yo de ahí me iba colgado. Cuando escucharon el sonido, ¿no? Sí, que además se escucha de lejos. De lejos, ¿no? De lejos, sí. Qué impresionante. Qué impresionante. ¿Y vos dónde fuiste, Carlitos? Estuviste viajando, bueno, te fuiste a Chile, pero fuiste también a Europa o fue tu mujer la que viajó a Madelon? No, lo que pasa es que... Hablaron por teléfono. Tuvimos el contacto con un parapsicólogo de Renda. Un parapsicólogo, claro. La idea viene de una chica que se llamaba Perla Hernández. Ah, sí. La mujer de Carlitos Mesera, de un extrañable amigo mío, que nos puso por delante el libro de Croissette, Los ojos de Viral. Ah, sí, de Croissette, claro. Era evidente que en un país católico como el nuestro, con tantas dificultades que existen para las cosas extrañas. Sí. Empezó a consultar a un parapsicólogo, ellos te ponían los pelos de punta. ¿El qué les dijo? Que sí, que vivían, ¿no? El parapsicólogo, por lo menos, ayudó a la fantasía, ayudó a la ilusión. Yo creo que él siempre acertó. Aunque no hubiera acertado, aunque no se hubiera acercado, él nos puso en contacto con la esperanza. Y eso fue lo maravilloso. Tenías algo en qué agarrarte. Y bueno, y lo seguimos y ahí llegamos. ¿Pero vos pensabas que estaban vivos los chicos? Yo siempre pensé, primero yo quería encontrar a mi hijo, después me di cuenta que era una forma única. Claro. Que yo no buscaba a mi hijo, sino que buscaba a todos los hijos. Y me di cuenta de que muchos lo buscaban con la forma física. Yo he vivido buscando el arte, y no sé si lo encontré. Imagínate cómo no vas a salir a buscar a tu hijo. Seguro, sí. Pero en este caso, muchos no podían salir a buscarlo. Gente que estaba de repente, grandes abogados, no podían dejar el juicio, se jugaba el juicio ese día, por ir a buscar a su hijo. Otros eran médicos, tenían que quedarse operando. O sea que muchos buscaban con la abogación. Claro, con las actividades de cada uno, era muy difícil. ¿Y ustedes escuchaban pasar aviones cerca? Porque en algún momento de la película se ven, inclusive. Sí, a los dos días pasaron dos aviones, dos veces por arriba nuestro. Y después, más sobre el final, que después determinamos de que iba papá o iba el padre de Roberto Canessa en el avión, pasaron también. Pero uno de ellos, ¿lo saludó o no? No, nosotros creímos. ¿Ustedes creyeron? Nosotros creímos. Decían, bueno, movieron las alas, hicieron, no, movimiento. Era la idea que nos decían. Era la idea que nosotros decían. Pero lo cierto que no, claro, claro, había que aferrarse a algo. Bueno, nos dejo, señores, y recibimos a Roberto Canessa. Es médico. Adelante, doctor Canessa. No, no, es por orden, después viene parrado. Antonio Banderas. ¿Puede ser? Es cierto, es cierto que se parecen. ¿Te pareces Antonio Banderas, en serio? No, eso de mano pa' él. Es verdad. Bueno, siéntate, aquí vas a estar bien. Bárbaro. Gracias, Douglas. ¿Douglas? Se parece un poco, ¿no? Sí, se parece, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo andá, don Roberto? Bárbaro, muy contento. ¿Cómo te dicen, Roberto? ¿Te dicen? ¿Tenés sobrenome o no? Músculo. Ah, músculo, eras vos músculo. Estaban las dudas, sabía que... Era, ahora queda poco. Sabía. Pánzaro. ¿Y ustedes se reúnen cada tanto? Por ejemplo, en la fecha en que fueron rescatados o encontrados, ¿se reúnen en Montevideo? Sí, 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 todos los 22. Es el 22 de diciembre. Además vivimos en el mismo barrio hace 30 años, yo qué sé, no sé, Hernández, padrino de mi hijo y... Eso le llama la atención a los americanos, de que sigamos todos viviendo en... A mí no, ¿por qué le llaman eso? No, porque a ellos, porque ellos viste que emigran, se van de un lado para el otro. Sí, es verdad, sí, sí. Y a ellos les llaman, se creen que es algo terapéutico nuestro, pero no. ¿Y qué hacen cuando se reúnen? ¿Rememoran eso? Esa tragedia constantemente. Hablamos del tema, es brutal, cada vez que nos juntamos hablamos del tema. ¿Sabés que nos departamos de las mujeres y...? Ah, sí, están entre ustedes. Entre nosotros, sí, en general es así. Y Roberto, ¿qué es lo que más recordás vos? ¿Qué es lo que no se te ha borrado de tu mente? Este, la promesa de ser una buena persona hacia arriba de la montaña. Eso es lo que más grabado tengo, ¿no? Y después el sufrimiento, el frío terrible. El frío tremendo. Sí, la pérdida de lo básico, de no tener una cama, de dormir, de no tener un lugar, de no tener comida. Es decir, cosas que no valoramos cuando las tenemos, ¿no? Que con qué poquito se puede ser feliz si uno...